Música Quiero repetir la historia, cuando volveré a gritar campeón de nuevo Ahora llegó el momento, a dejarlo todo por el sentimiento Con la vea azulada puesta, con el corazón latiendo por la copa Que la malpita ni explota, que huelen papeles donde sopla el viento Es un ir y venir, es reír, con esta banda loca Es un grito de gol en la voz Es luz entre las sombras, una bandera sobre el cabrón Eso que te emociona, si vos estás, todo es mejor Es un ir y venir, es reír Eso que te emociona, si vos estás, todo es mejor Es Pasión Fortinera Hola que tal amigos, arrancamos, bienvenidos a un nuevo programa de Pasión Fortinera Radio En este lunes feriado, que pudimos descansar, pudimos tomarnos el tiempo para comer una pizza Tomar una cervecita Y bueno, emprendimos vuelo rápidamente para AM810 Radio Federal Como siempre en nuestra casa y de todas nuestras plataformas Hasta las 23 horas, Pasión Fortinera Radio Tenemos un invitado y no quiero perder tiempo Pero le voy a pedir permiso para presentar al resto de los chicos Y dejar lo mejor para el final, por supuesto, no quiero decir que sean los peores Pero digamos que lo mejor para el final Siempre es el invitado, por supuesto Lo tengo enfrente, el señor Emiliano Curuchá ¿Cómo andas, Curuchá? Hola Martincito, buenas noches a vos A esta mesa hoy de notables Y por supuesto a los fortineros y fortineras que cada lunes nos acompaña Buena producción, ¿no? No sé, usted sabrá No, esto es todo suyo, todo suyo No, por favor Esto es todo su gestión Señor González Chávez, ¿cómo andas? ¿Cómo andas, queridos amigos? De vuelta acá, un placer Acá también con la visita que, bueno, ahora vas a presentar Pero muy contento de estar de vuelta acá Excelente Señor Martín Ferrara, el lector de esta orquesta Llamada Pasión Fortinera ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Sí ¿Tranquilos? Otro más que tuvo que ver con la producción Pero lo voy a dejar Esta vez me libere, así que no Lo bueno es que vos no vas a tener que dibujar nada No, voy a dejar al maestro que dibuje Acá tenemos la ilustración que se puede reflejar en una remera Si no me equivoco, a fin del año pasado Sí, y no sé si más atrás también No me acuerdo del año ahora ¿Sí? No, porque fue al principio Bueno, yo ya me mandé No, no, no No enfoco para que No enfoco para que Todavía no se enfoca Lo hicimos apenas llegó Un bro a Vélez ¿Cuándo llegó? ¿2015? 2015 Yo creo que fue el lanzamiento Durante el 2016 Durante ese año Estuvimos trabajándolo Y fue mediados del 16 Porque fue un invierno Sí Exactamente Ahora vamos a desplegar la remera Para que todos la puedan apreciar Por supuesto sigue a la venta En la tienda de Vélez Lo pude ver o observar el otro día ¿En serio? Sí, sí, sí Con la, mirá vos Sigue a la venta Esta remera Y también la otra que pudiste diseñar ¿Mirá? Con el 1994 Sí, señor Sí, estoy hablando de Augusto Costanzo Ya puede girar la cámara La cámara, sí Sí, sí Qué papelón Papelón Muchas gracias, chicos Muchas gracias por la invitación En nuestro vivo de Instagram Por favor Pasión Fortinera Augusto Costanzo Bueno Un placer De todo Primero tengo que decir que es un artista ¿No? Un escalón más abajo ¿Podemos decir que es el productor artístico de Vélez? ¿Sí o no? Mirá Lo que Lo que pude hacer Entre muchos otros sueños Que pude cumplir Fue trabajar para Para mi club Siempre digo que Que dibujar las cosas que te gustan Hacen que dibujes mejor Eso lo estoy contando mucho ahora Con el tema este de la muestra Y tal Y cómo fue formada Este Cómo la terminé armando Y curando Y siempre digo que Llegó un momento de mi carrera Que cuando Me di cuenta que dibujar Sobre los temas que a mi me gustaban Dibujaba mejor Empecé a A buscar por ese lado Digamos La música Fui a buscar La bula Rolling Stone El cine Fui a buscar revistas de cine Este El deporte Laburé muchos años en Olé Donde Donde Siente bastante el vicio Y En un momento dije Este Me parece que tengo que comprometerme también con mi club Y dar una mano ahí Y fue cuando me acerqué A ver Es más Te voy a confesar algo Que Fue Un hincha de Racing Que me dijo Que trabaja en marketing de Racing Sí Charlando con él Dibujante también Que se yo Me dice Me encantaría que hicieras algo como Racing Pero vos no podés Vos tenés que acercarte a tu club Y él fue el que me dijo Este Pablo Ruiz Un amigo que quiero mucho Me dice Vos tenés que acercarte ya a tu club Porque le podés dar todo Y él fue el que me Que me impulsó Entré En paralelo Con el contacto con el club Que se venía dando Y ahí di el paso A ver Ya te voy a preguntar Cómo es que surgió Esto de trabajar en Vélez Quién te contactó Si vos te contactaste Por sobre todas las cosas Pero podemos decir Que hoy Sos colaboradora en La Nación Este Y bueno Ilustrador de Olé Hace más de 15 años Sí, sí Ahora ya dejé El año pasado Pero Fueron muchos años Y Luego terminé en la Tiqui Tiqui En la revista de fútbol Sí, es cierto Es cierto Que a veces estaba relacionado Un poco con Huracán ¿No? En ese famoso Porque bueno Surgió justo después De todo el desenlace Del año 2009 Este Bueno Hasta las declaraciones Ahora de capas ¿No? Que ya Es cierto O sea finalmente Terminó con la polémica Se dio Ya está Basta Tardó 10 años Pero se dio bueno Le costó ¿No? Le costó Tuvo que enganchar a Joseba Domínguez Desde la tele Para que le confiese Y ya se termine Años de terapia Sí Le dio fruto Pranamente Bien A ver Hoy estás celebrando 30 años Como artista Lo estás celebrando En la usina del arte Si querés adelantarnos un poco Con una muestra Que empezó en septiembre Fin de septiembre Y termina ahora El domingo que viene 21 de octubre Los invito a todos los fortineros Porque como te contaba antes Ahí armé como un esquema De una primera parte Que cuenta Cómo se formó el estilo Es un laberinto ¿No? Sí La sala se llama Laberinto Y luego adentro Trabajé con los cuatro temas Que a mí más me gusta elaborar Como te decía La música El cine El deporte Y un poco de política internacional Y dentro del deporte Armé un apartado Como un altar Este A Vélez Que es donde Por suerte Y los fines de semana Suelo estar ahí Que se yo Recibiendo amigos Y gente que no conozco Pero va a la muestra Y me cuenta Muchos hinchas de Vélez Me han venido a visitar Y es alucinante Es impresionante La cantidad de hinchas de Vélez Que pasaron No, no, me encanta Sacaron fotos Y por lo que pude ver Sí A ver si puedo ir en esta semana Pero lo que pude ver Es hermosísimo Por lo menos el altar Que vos le decís llamás Altar A la habitación propia Para Vélez Hermosa El montaje por parte de la usina Fue alucinante Que da una muestra Sinceramente Primer mundo Y estoy muy conforme con eso Y por eso también La salí a defender bastante Ahí en los medios Y con buena repercusión Pero Nada Era una Tenía que ser así Tenía que dedicarle Un rincón Directamente a Vélez Lo sentías Lo sentías Sí Un poquito Lo que hablábamos antes Fuera de cámara En la cena También se ha generado Una identificación Del hincha Con tu estilo Y con vos Se está volviendo Afortunadamente Para vos Y por supuesto Para la alegría De todos nosotros Sí, sí, claro Que la gente La mejor parte Y lo que viene Recién hablabas Que Vélez ocupa Un lugar muy especial Más allá De tu corazón Obviamente Pero En este rincón De la muestra Ocupa un lugar Muy importante ¿Cómo fue que arrancaste A trabajar en Vélez? A ver Recién decías Que quizás Vos también Te querías contactar Con el club Porque sentías La necesidad De laburar En Vélez Te contactaron Vos te acercaste No, te contaba Más o menos Cómo fue la secuencia Yo laburando en Olé Subía algunos dibujos Y los que tenían Que ver con Vélez Ya contaba yo Que era hincha de Vélez Y tal Entonces en las redes Empezó a Especialmente en Twitter Y claro Me encuentra Esta persona Que te contaba Que hace la web Oficial del club Que diseña La web oficial del club Que ellos les avisan A los chicos de prensa Que estaba ahí Dando vuelta yo Y ahí nos ponemos En contacto Y como les contaba Lo primero que hice Fue la tapa De un libro De amiguito Yo le digo amiguito Amiguito El libro se llama Expedientes Vélezanos Expedientes Vélezanos Que el otro día Vino a Me vinieron a hacer La nota ahí Y me lo pasaba Por la cara Porque no está Expedientes Vélezanos En la muestra Y me lo recriminaba Y digo No puedo todo Amiguito Hay un límite Esto es en el año Perdón Y fue Uy Que buena pregunta Eso Y 2015 De haber sido Si claro Una vez que arrancás A trabajar con Vélez También entra en contacto La gente de Umbro Exacto Justo cuando llega Umbro Ahí por suerte El día de la presentación Casualmente me presenté ahí Y les dije Digo Tengo muchas Mirá Sabes que previamente Había hecho algo Con Topper Hice la remera De la Supercopa La hice yo La que se ponen Todos los jugadores Cuando salimos campeones En Mendoza Es cierto Que fue una jugada Porque yo hacía Era un solo tiro Y llegaban a perder Y era el club Y no dibujaban más Para el club Entonces Fue un tiro Que no dije nada Si Cuando salieron campeones Dije Ahí si Pero si Y con Topper Eso hay que contarlo también Porque Uno de los primeros Que quiso Que hagamos cosas juntos Fue el andro príncipe De Topper Que no se dio Por un montón de cosas Que había situaciones Ahí económicas Dando vuelta Pero Terminó siendo con Umbro Pero si Vale aclararlo Topper ya había tenido Algunas Algunas intenciones De hacer cosas Esto es una Primicia Es una primicia No es verdad La tenemos toda esa remera Es cierto eso Y atrás tiene un estadio Dibujado Sí Y que se te cruzaba Por la cabeza En ese momento Y yo no podía Más de la alegría Lo que pasa es que Dando la vuelta De campeón Con tu remera puesta Era tremendo Y aparte he visto gente En la calle Me lo encuentro En un shopping Caminando Con la remera Y yo me volvía loco Ahora es más Que lo que sucede Cuando voy a la cancha Mucho Umbro fue La tirada fue más importante Pero además la presentan Con Claro Exacto Es verdad Es verdad Esto fue una línea Que me presenta Por primera vez Como dibujante Para el club Así que sí Fue un orgullo Y es tremendo Y hasta gente Que se la tatuó Eso es también Eso es cierto El logo de 1994 Lo hablamos recién Hay gente que se la ha tatuado Hay familia Un pie me mandó Que él El padre Y el hermano Los tres Habían tatuado El logo Yo me volvía loco Algo que te quiero felicitar Porque no es Es poco común Es encontrar artistas Que hagan fácil lo difícil Como un dibujo Que parece tan sencillo Como por ejemplo El graph Que se puede ver Gacete socio Ahora que están Todas las personas Dándose la mano Formando en forma de B Es algo tan sencillo Que a nadie Se lo hubiese cruzado Por la cabeza ¿Vos sabés que eso se me ocurrió Cuando empezamos a trabajar Ahora con Mario Con la nueva gestión Sí Fue de un día para el otro Me dijo Necesitamos para mañana eso Y me acosté Cerré los ojos Apareció la imagen Me tuve que levantar A prender la luz Mi mujer me puteó Todo Hice el boceto Ahí en la mesa de luz Y lo dejé Me fui a dormir Y al día siguiente Porque el testeo Es siempre así Un poco Las ideas que aparecen A la noche Hay que ver Si no son una boludez Al día siguiente Un poco como Como la borrachera A ver que hiciste Y entonces Al día siguiente Dije No, esto está bien Vamos Y entonces Llegué al estudio Luego llamé a Mario Manestrini Y le dije Tengo una idea Es esta Listo Vamos Y salió Pero fue así Era corriendo Yo tengo mucho Ese ritmo también Porque trabajo mucho Para medios gráficos Para diarios especialmente Que son los que te piden En el término De dos horas Tienes que resolver algo Y un poco la gimnasia Ahí te ayuda Ese es un tema Que yo quiero tocar Porque hay un Compositor Argentino Le puedo decir Que fue De los más importantes En el rock En español Si Que dijo una frase Que quizás Es poco común En los artistas O por lo menos En los artistas Quizás del siglo XXI Estoy hablando más que nada De la música Y dice A mi la inspiración Es algo que me agarra trabajando Él no cree En esa chispa de Estoy en un segundo Sentado en mi cama Y se me cruzó por la cabeza La estrofa La estrofa Del hit del verano Las frases de Picasso Las frases originales Las frases originales de Picasso Pero sí Sí, sí Yo soy ¿Qué te pasa a la hora De inspirarte? No, pero estoy Toda mi carrera La hice laburando De hecho Yo nunca fui el mejor En ningún curso De los dibujos que hice Nunca gané un concurso De mancha Tres carajos Digo, siempre fue la pasión Lo que me fue llevando A ser dibujante Y ese ejercicio Si fuera jugador de fútbol Era el primero Que llegaba al entrenamiento Y quizás me quedaba Después tirando tiro libre Al final Porque sabía que me faltaba Entonces Esa situación De estar siempre laburando Es la que me trajo también Estar todo el tiempo Pensando en ideas Digo Aparte Me angustiaba Siendo mi club Tenía que seguir pensando Y hasta yéndote a dormir No paraba de pensar Entonces Eso me pasa Y a veces me cuesta Desconectarme también Persistente Como un vasco Diríamos ¿Querés que entremos ya En ese tema? ¿O seguimos una tecnología? No, no, no Eso está muy bien también Podemos Tranquilamente ¿Qué es lo que pasa ahí? Para, antes Si no me falla acá Tu biografía Vos naciste en el 68 Un año 69 69 Diciembre del 69 Falló entonces Ya tenías un año Después de El primer torneo de Vélez Exactamente Es prácticamente lo mismo Como fue el 27 de diciembre Sí Un añito después Son ya el 24 Llegaste con un título Abajo del brazo El pan abajo del brazo No lo había pensado nunca Yo les contaba Fuera del aire Lo que me había pasado Bueno Los que me conocen Sabrán que yo en casa En vez de tener al San Benito Protegiendo el hogar Tengo un muñequito de Bielsa Con su trajecito Con su conjunto De la Athletic de Bilbao Cuando estaba allá Yo de familia vasca Y belcista Entonces yo Me protege De la especulación Y de un montón de cosas ahí De lo que nos protege Bielsa La figura del loco Lo tengo hace años Y hace poco descubrí que era tuyo Claro No, no, no Y hablando antes Nos contabas Cómo fue esa experiencia Con el país vasco Con la gente de la Athletic de Bilbao Cómo llevaste a Vélez A Bilbao Eso es tremendo Fue esas historias Que tienen que ver con Cruzan la pasión Internet Y todo junto El muñequito que vos tenías Era una serie de troquelados Que yo hacía para Olé Y es protagonista de esta historia Que voy a contarte Porque precisamente Ese retrato de Bielsa Es el que Una compañera mía De Olé Ahora ya no está ella Y ahora ya ella está diciendo Que es de Vélez Claudia Villapún Que en ese momento No podía decirlo Porque era parte de todo El ambiente No, 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 no Esa es la cicha de Vélez Exacto Y Claudia me escribe Me manda un mensaje Un mail Con una foto de pantalla De la tele De la redacción Que estaba Uno de estos partidos Que el loco Llegó a jugar Al Atlético de Bilbao La Eurocopa En una tribuna El retrato este del loco Que vos tenías En formato muñequito Lo habían ampliado Tipo careta gigante Así de un metro y medio Y estaba en la tribuna Y me dice Este dibujo no es tuyo Y yo sí Esto lo publicamos Hace 20 días atrás Entonces nos volvimos locos Buscándolos Aparecieron fotos En que ellos habían Muy hábilmente Habían puesto Una web Que habían hecho Porque uno de estos cuatro chicos Que son protagonistas De este grupo De hinchas De Atlético de Bilbao Es programador Entonces es medio Techi Así que estar tanto De todas las redes Y eso Y había dejado Esa señal Entonces ahí Yo le pude escribir Le digo Soy Augusto Costanzo Soy dibujante argentino Soy fanático de Bielsa Bielsa dejó En mi club En la selección Una huella muy importante Quería agradecerles Lo que habían hecho Y me contestan Súper asustado Diciendo Teníamos miedo Que nos reclamen Derecho de autor Blah Nada Y ahí instalamos Una relación extraordinaria Con estos chicos Cosas normales Que pueden suceder Tranquilamente En un artista Lo hablábamos antes Pero sinceramente Para mí era un honor Que estuviera Un dibujo En plena Eurocopa Y más un dibujo De Bielsa Así que Era alucinante Eso terminó ahí Dos años después Cuando el Atlético de Bilbao Le toca jugar La final De la Copa del Rey Contra el Barcelona Me escriben Más o menos Un mes antes De la final Que Si no era molestia Que sabían que era mi trabajo Pero no lo podían pagar Y tal No les hacía el retrato De un jugador emblema De ellos Que era Miquel San José Que es un 6 Que también participó En la selección española Por momentos Ahora no Nada Le dije Si claro que si Como no Que se yo Lo hicimos Un par de días Antes lo hice Yo estaba con mucho laburo En ese momento Pero lo saqué Lo hicieron Que se yo Y armaron una cuenta De Twitter Muy divertida Que iban contando Como esa careta Iba yendo de Bilbao A Barcelona Se lo ponían A los monumentos En el tren también Era un quilombo Era hermoso Bueno El tema es que Llegan a Barcelona Tratan de entrar Al Nou Camp Y no los dejan Claro Era un elemento muy grande No habían avisado Una chica Trata de ayudarlos A que entren Ellos no sabían Quien era esa chica Tiempo después Se dieron cuenta Que era la novia De Miquel San José Que no decía nada Estaba tratando De hacer que estos chicos Entraran El tema llegó al vestuario Ya en el vestuario Sabían que había Una careta de Miquel Afuera Fue tema de estado Bueno Nada Dejaron la careta afuera Vieron el partido Se perdió Pero que pasó Ese año El Barcelona También había ganado El torneo local Entonces Para jugar La supercopa La jugaba El segundo De la copa del rey O sea El subcampeón De la copa del rey Entonces volvían a enfrentarse Partido y de vuelta ¿Qué pasó? El primer partido Se juega En el San Mames En Bilbao Llega al Barcelona Y Sucede Lo que tenía que suceder Entra la careta El San Mames Todo es una fiesta El primer gol Lo hace Mica En San José De mitad de cancha Un gol recordadísimo Y termina en goleada En un 4 a 0 alucinante Claro Este Que ya estaban Histórico Por 30, 40 años Ellos no habían ganado Una copa Bueno Falta el partido de vuelta En Barcelona Ya ellos no van Empatan 1 a 1 allá Vuelven los héroes Este Al pueblo Y En una de esas Tantas casualidades Que se fueron dando En el micro descapotable Que ellos estaban entrando Para ver a la gente La calle que agarren Se llama Buenos Aires Era vos Tremendo Ya la primera señal Y ahí es donde se une La careta con Miquel Que estaba ahí Desde abajo La pide Tal Se unen Bueno Alucinante Quedan Una gran relación Entre ellos Me mandan Una camiseta firmada Empezamos con una relación Ahí Ellos arman un grupo Ya empezó a crecer El mismo club Ya estaba Detectándolos a los chicos Que esa experiencia De marketing Así espontáneo Estaba funcionando Y pasa otra cosa Muy graciosa Que tiene que ver Con mi trabajo Yo trabajé Para el diario El País de Madrid Desde el 2001 Al 2009 Luego con la crisis de España Dejan algunos colaboradores Entre ellos yo De colaborar Y El director de arte Mío Era Vasco Tomás Ondarra En un momento Hasta la televisión española Hace un informe De la careta En esos programas Que se llama El día después El programa Que sale los lunes Que es como el resumen De los goles Que hacen para Si no me equivoco No me acuerdo De canal Bueno Tomás El director de arte Del país de Madrid Va un día a la cancha Con el cuñado Y salen los chicos Con la careta Y le dice ¿Qué es esa careta? Y le muestra el informe Y el informe me nombra Y dice Ah, este es costoso Y me llama Al día siguiente Para volver a colaborar En el diario Mirá si Yo me hubiera puesto En exquisito Con las caretas No hubiera pasado Entonces yo volví a trabajar También en el diario En el país de Madrid Gracias a esa careta Entonces Cuando vuelvo a colaborar Digo bueno Yo tengo que viajar Ya esto es una señal Y tengo que volver ahí Yo por unos años No había vuelto a España Vuelvo Entonces Unos meses siguientes Ahí a visitarlo A Tomás en Madrid Y después viajo Para Para Birbao A conocer estos chicos Que yo no sabía Si eran grandes Chicos Que edades Tenían Donde vivienda Resulté Caer en casa Cuatro Super Amigos Que me recibieron Como nadie Comí como nunca Todos hinchas de Vélez Hoy nos invitamos Hoy Claro Ese fue el chiste Yo llevé también Este Fue un intercambio Eso Y de hecho les contaba Estando allá Un sábado Me acuerdo Yo fui para Ver un derbi Para ver Atlético de Bilbao Contra la Real Sociedad Un domingo Viajé el jueves Y el sábado Jugaba Vélez Yo estaba Tenso Y estaba con el celular Escuchando el partido Empezamos perdiendo 1 a 0 Que decíamos Que partido era El de Colón Partido Vélez Colón El debut de Omar De Felipe Como técnico de Vélez Y yo les puedo asegurar Que después Cuando lo dimos vuelta Ellos gritaban Más los goles que yo Entonces Era alucinante Estaba en casa Pero el trato De esta gente Fue extraordinario Después conocí el club Conocí la sede Conocí Lo que es la Villa Olímpica De ellos Que la diseñó Bielsa Que es alucinante También Este No Y la calidez del Vasco Es extraordinaria Y terminé viendo El partido este De la De la Atlético de Bilbao Real Sociedad Que desde Que desde Bielsa O perdían o empataban Y ese día lo ganaron Es más Empezamos perdiendo Y yo les dije Va a pasar como ayer con Vélez Lo vamos a dar vuelta Y terminó Un 3 a 2 La Atlético de Bilbao Fue una fiesta Y nada Lo dijimos un poco En la previa Creo que absolutamente Todos los hinchas de Vélez Que salimos del país Somos un poco Embajadores del club ¿No? ¿Te pasó eso también Como artista? Eso de tener la marca Vélez Registrada en otros países No, sí, sí Aparte salís con la camiseta A dar vueltas por la calle Y siempre encontrás a uno Siempre encontrás a uno Aparte es alucinante eso Les contaba también De la historia De Tino Otro de los De los Componentes ahí De Vélez de hoy Y Tian Tino y Tian Que estuvo ahí En España hace poquito Y se cruzó Con otro amigo mío También colaborador Diseñador y tal Y le terminó Dando la camiseta de Vélez Hincha de Betis El Antonio Y hoy es hincha de Vélez Y enseguida relacionó Vélez con Constanzo Sí, sí Eso fue alucinante Eso me llamó Al instalar El toque Tino En realidad Diego Me dijo Mi viejo está con Amigos tuyos Que te conocen Yo no lo podía creer Y así también te pasó Con el ex jugador de Vélez Que enseguida Te relaciona más Te viene a saludar a vos En vez de vos a él Ah no Eso fue tremendo El otro día Con la presentación De la camiseta de capa Que viene Walter Pico Y me dice ¿Qué haces Constanzo? Y le digo No, no, no Está acá Está todo al revés Le dije El mundo está al revés Yo soy el que tenía Que reconocer a vos Yo el posto Lo tenía tuyo Nos matamos de risa Pero sí Muy buena relación Con Walter Pico Con el Negro Gómez también Con Emiliano Papa Ahí te contaba Toda esa banda Mismo Seba Domínguez También Con el que terminamos Haciendo Pelota de Papel Este libro De cuentos De futbolistas Escrito por futbolistas Que casualmente El número uno Le ilustro el cuento A Seba Domínguez Y el número dos Cuenta la historia De Miquel San José De cómo ganó Y es ahí Cuando ya la historia Es redonda Eso también Tiene un apartado En la muestra Porque me parecía Destacable Y alucinante También El dos también Tiene un cuento De un amigo de la casa Que es Antiladino Que es el Sí El dode No sé si No me acuerdo Si el decálogo O el dode De cargado Del lateral derecho En la Argentina Extraordinario No Ese libro Sirvió para romper Muchos prejuicios Este Para sacar la idea Del futbolista bruto Y sin intereses Y acá Nos pudimos encontrar Tranquilamente Con una parva De dibujantes Que no De dibujantes también Porque algunos Han dibujado y todo Este Pero de De futbolistas Que querían expresarse Totalmente Y lo bien que lo hicieron Si, si, si Es que si yo no te digo Que es futbolista Hay algunos que no te das cuenta Y eso es lo más lindo De todo esto Este Romper esa barrera Fue alucinante Excelente Seguimos Aparte de historia Perdón Sí, sí, sí Historia muy profunda No, había una Que yo recuerdo Del primer libro Que también es amigo Gustavo Lombardi De ese mediocampista De River Este Finísimo Y que Era un cuento De Ray Blatwood Y era ciencia ficción Jugaba con el tiempo Y todo Y digo ¿Cómo es esto? ¿Dónde estaba Todo esto? Ahí adentro Tendrás que haber estudiado Otra cosa Pero por Dios No, no Te digo Una sorpresa Muy, muy agradable A mí me sorprendió El de Kurt Lutman Sí, también Está en el 1 O en el 2 Creo que está en el 1 Que también La profundidad que tiene Los temas que toca Y comprometido también Bueno, él fue Un futbolista Que estuvo muy comprometido En la parte social Totalmente Pero quiero decir Que por ahí Uno no lo conoce No, no Te digo O lo tocá de oído Porque a veces Seba Dominguez Lo nombra mucho En su grupo de amigos Pero No, y yo me perdí Porque ese día No sé con qué Despelote estaba Del día que fuimos A leer Porque Pelota de Papel También funciona Y van leyéndolo En distintas Pensiones Las pensiones Y eso Y cuando fue a Vélez Fue el monito Vargas Y todo Y me lo perdí Y me quería matar Pero bueno Será otra ocasión El artista Es eso Es eso Sinceramente Lo que hago Es hacerlo para la gente Yo no soy un dibujante De dibujantes Como esos En los grupos de dibujantes Que admiran a un dibujante Porque dibuja genial Sinceramente Mi trabajo Siempre lo traté De enfocar para la gente Y en una situación Tan popular Como la de Vélez Me da Aparte La devolución Es inmediata Porque yo hago una cosa Y ya el domingo siguiente Estoy en el Amalfitán Y ya alguien me dice algo Que es el mismo Más grande que uno busca También Si uno va a hacer esto Para que lo quieran Entonces Sinceramente Aparte Te vas encontrando Con otros hinchas de Vélez En otros ámbitos Que ya te tienen Por lo que hiciste Por lo que diste Y todo mi trabajo Para Vélez Es desinteresado Así que Es todo amor Es amor Va y viene Y sí de vuelta Estuviste en La noche de los museos Del año pasado Sí ¿Qué te pasó a vos Recorriendo Obviamente el club Toda esa tarde y noche Que yo recuerdo Que era una cantidad De gente innumerable Lo que me pasó Fue que me explotaba El corazón de orgullo Que todos Seamos todo eso Porque no somos Solamente un club de fútbol Yo sé que la gente Piensa con la cabeza Con la pelota Pero Pero sinceramente Es una usina De Tiene un valor En la comunidad Lo comprobé Ese día Quizás Tarde La cantidad La cantidad De gente Asombrada Con la cantidad De cosas Que Vélez Tiene Y de calidad Y de calidad Y para todo Contiene todo un entorno Eso Es una red De contención Cultural Que uno no percibe Y Vélez Es parte De ese sostén Es alucinante Es mucho más Que ver la tabla De posiciones Donde está tu equipo Es tremendo eso Por eso Me explota Orullo Yo puedo decir En todo lado Con Con la frente Bien alta Que es Vélez Es alucinante Y hoy puedo decir Después de 30 años De carrera Festejándolo Celebrándolo En la usina del arte Que Vélez Te dio ese plus En el corazón Que antes no tenías Quizás Exactamente Creo que El hecho de comprometerme Con el club Me devolvió Algo que no esperaba Porque yo no fui A buscar nada Yo fui a dar La devolución Fue espontánea Y la recibo Con mucho cariño Pero sinceramente En estos casos Es solamente Para una mano Y la devolución Es alucinante 22, 29 Si no me equivoco Seguimos en Pasión Fortina Radio Hasta las 23 horas Con Augusto Costanzo Este gran invitado Estelar De este día lunes Tincho Quiero que me digas Los contactos Para que la gente Se comunique Los quieran seguir En las redes sociales Por supuesto Y como no Sigue escuchándonos Te paso primero Los teléfonos En la radio Que son 4641-3920 Y 4600-3298 Nos pueden encontrar En Facebook Como Pasión Fortinera Oficial Y en Twitter E Instagram Como Pasión Fortinera Digamos que el video De Instagram No lo podemos realizar Obviamente Ahora volvió Así que bueno Vamos a ver Si en el segundo bloque Vamos a hacer algo Inconveniente de Wi-Fi ¿No? Exacto Así parece Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? A seguir laburando igual A seguir poniéndole A seguir poniéndole el pecho Como siempre Como cada lunes Tengo varios temas Para tocar en el segundo bloque Dale Si por eso me voy a Me voy a resguardar Este Y quiero una perlita Que no tiene que ver Mucho con Vélez Pero que a vos te llenó El corazón De un jugador de básquet Estoy hablando De lo más grande Que tuvo el deporte argentino Pero tiene que ver Sin querer con Vélez Ah Quiero ver Quiero ver La vuelta Tira una roca Quiero ver La vuelta Vamos a un pequeño corte Y ya seguimos Con más Pasión Fortinera Radio Este año Bombardeamos tus oídos Bombardeamos tus oídos Con la música más fresca Con la música más fresca Más fresca Para que te enamores De tu radio De tu radio AM 810 Radio Federal www.810am.com.ar Respirá aire puro Comienzo de espacio publicitario El automovilismo nacional e internacional Pica en punta en AM 810 Boxes Radio Con la conducción de Luciano Kinder Y Germán Litardo De lunes a viernes De 17 a 18 horas La parada obligada es En Boxes Radio Por Radio Federal AM 810 Tu programa imperdible del ciclón De lunes a viernes De 23 a 24 horas Soy San Lorenzo La tira que no se borra Con Mario Benigni Y todo su equipo La mejor información y opinión Soy San Lorenzo Por AM 810 Radio Federal Soy Juan Carlos Corman Todos los sábados De 9 a 11 horas Hacemos el programa Es un tema Nuestra temática La seguridad La salud El medio ambiente Y todos los temas Que te puedan servir A vos Que sean de utilidad A todas las familias Te esperamos Si querés ser parte de AM 810 Radio Federal Mándanos un correo a Administración Arroba 810am.com.ar Que nosotros nos comunicamos Film de Espacio Publicitario Escuchanos online en www.810am.com.ar ¿Querés probar el mejor sushi de Buenos Aires? No lo dudes Namida te está esperando Restaurante de comida en Nikkei En el Hotel Palo Santos Bonplan 25 En el corazón de Palermo Reservas Al 1152 80 6103 O reservas Arroba Namida Nikkei Punto com Un aplauso para el asador Y otro para Carnicería La Familia Carne Premium Directo a tu puerta Packs y promociones Pensadas para vos Encontranos en Juan Manuel de Rosas 3215 Caseros Hacé tus pedidos Al 113860 1887 Y seguinos en Facebook e Instagram Carnicería La Familia Fanáticos de la Carne Tenés un evento Y no sabés Cómo hacer Total Servicios Y la solución Sillas y mesas Para niños y adultos Plaza Blanda Metegol Y mucho más Para contactarnos Llámanos al 15 5 9 2 7 3 7 4 6 Nunca me Perdonaré No haber hecho Más No sé Entrená tu cuerpo Y tus ganas En Alberti Gym Fitness Musculación Aeróbica Y la mejor onda Te esperamos En Avenida Juan Bautista Alberti 4860 Seguinos en Facebook Como Alberti Gym Informes 46827877 En Granja Los Hermanos Vas a encontrar Los mejores productos Y la mejor calidad Pollos frescos Corderos Chivitos Embutidos Y mucho más Elaborados Y congelados De primera calidad Granja Los Hermanos Seguró La 288 Floresta Pedidos Al 15 3 6 1 6 7 4 9 5 Tu estilo Tiene un lugar Barbería Bambino Todo para verte bien Y con la mejor atención Reserva tu turno Al 11 51 39 30 70 O encontranos De lunes a viernes De 12 30 A 20 30 Y los sábados De 10 A 20 30 En Avenida Cabrillo 2450 Local 25 Barbería Bambino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Carlos Por sobre todas las cosas A ver, tocamos un montón de temas en el primer bloque Pero, a ver Yo quiero que me cuentes el detrás de escena Quizás es algo básico lo que puedo llegar a decir Pero a mí me interesa mucho saber qué es lo que pasa atrás de la cocina Como se puede llegar a decir ¿Cómo se trabaja en un club como Vélez? A ver, ¿se trabaja consensuado con dirigentes, con empresarios Ya sea de cuando fue su momento Topper, después Umbro y ahora Capa? ¿Se consensúa un formato en común? ¿Ellos te piden a vos que les armes bocetos? Mira, depende de lo que estemos apuntando Las campañas para socios es directamente con el club Digamos, lo que contaba recién del todo juntos El todo juntos Eso, o lo que hicimos ahora también de la campaña para socios nuevas No me acuerdo cómo era el eslogan que dice también el... Hacete socio Hacete socio Que le sugerí también a Mario la frase que está ahora en la entrada de la popular No hay nada mejor que casa Esa fue sugerencia también ¿Sí? Sí, sí, sí Es una frase de Cerati que siempre me gustó Hasta donde todos la poníamos generalmente cuando llegábamos a la cancha Esto también es una primicia Es una primicia, sí, sí, eso no sé Te debemos a vos la frase No, yo la cuento ahí Yo paso, la miro y no digo nada porque no lo puedo creer Lo veo ahí Y perdón, lo linkeamos con un laburo tuyo de los últimos Y que fue muy lindo Que fue la gráfica de la tapa de Cerati, la del Parlante Sí, 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 eso fue No, no fue de tapa Fue, a ver, un dibujo que yo hice para... A veces hago tiradas de serigrafías para vender Y se me había ocurrido la idea La hice en ese formato Y también pasó que la usaron para una exposición De uno de los aniversarios de Cerati también que se hizo en el Recoleta Y ese dibujo terminó en los estudios de Radio Metro Que se llama Gustavo Cerati Entonces pusieron ese dibujo ahí Es toda esa vuelta dio Pero sí, digamos, ese aporte directamente con el club Eventualmente lo de todo, pero lo de Umbro Ya son cuestiones que yo trabajo para la marca Y la marca dialoga con el club Ahí se arma como un... Un triángulo Un triángulo, pero el diálogo mío en esos casos Es más con la marca y la marca va presentando al club Ese es el camino, digamos, de cómo se hacen las cosas en ese caso ¿Has llevado plan B, plan C en algún momento? Mirá, eso es algo que aprendí con el tiempo Yo los primeros trabajos míos cuando era muy chico Me acuerdo del director de arte que yo tuve en la revista 1320 Que es una revista que ustedes no conocieron Me decía, quiero cinco ideas para esta nota Entonces yo hacía las cinco ideas Porque me servía sinceramente el ejercicio que tenía que ver con eso Ahora ya fui achicando esa cantidad Y por ejemplo, para lo de Umbro Llevé, sabiendo que íbamos a hacer una serie Llevé varias alternativas Y claro, sí, algunas quedaron en el camino Pero se eligieron como cinco De las tantas que había hecho Pero sí, sí, hago como una... Un brainstorming personal Bocetos Y es lo que presento Y ahora, me imagino que... O sea, la pregunta era amplia La que estaba pensando Pero ahora que estás hablando de Vélez Me pregunta es O sea, ¿en qué te inspira Cuando diseñás o cuando pensás para Vélez? Porque me imagino que debe ser distinto Si vos tenés que hacer a otro Por supuesto Pienso en mis experiencias en el club En lo que siente la gente de Vélez Lo que significa el club para cada uno Trato de hacer memoria con el paisaje alrededor de la cancha A ver si hay algún elemento que me sirva Para contar la historia del club también Por eso el logo de Umbro ese Que termine haciendo con el Amalfitani Fue un encuentro muy lindo Cuando se me ocurrió Dije, esta es la punta de lanza de toda la serie Pero si, pienso mucho en formas En el paisaje que tengo alrededor Y trato ahí de fusionarlo con alguna idea que tenga que ver con la pasión Es medio maníaco Pero lleva algunos buenos resultados Creo que nombró muchas veces la pasión La linkeamos con el nombre de nuestro programa Si, tal cual Es lo único que te lleva para adelante eso Por más Como nosotros en el programa Exactamente Y en el camino vas creciendo Pero la pasión me parece que es la zanahoria que vas persiguiendo Y ahora vuelvo otra vez a la pregunta original Cuando vos tenés que Bueno, por ahí se asalpó otro a Messi Es más fácil porque es algo que uno tantea todos los días Tal cual Pero si vos tenés que hacer Estaba leyendo una nota que te hicieron Creo que fue en La Nación Que tuviste que hacer a Un productor de Hollywood Ah, bueno A Harvey Weinstein Que fue con el que comenzó todo el movimiento Michu De las mujeres que empezaron a denunciarlo Que parece que el chabón había hecho desastre Durante los últimos años Digamos Abusando de actrices Cortándoles carreras Y no accedían a tener relaciones con él Y todas esas historias Y claro Bueno Esos personajes En ese caso Lo tuve que dibujar Casualmente para el país de Madrid Cuando apareció el tema Y en esos casos Cuando el personaje todavía no es muy conocido Y la cara todavía no es muy conocida Para la opinión pública Me sirve mucho usar Y hacer pie con otras disciplinas En este caso fue El tipo era del cine Usé el cine para seguir contándolo Y encontré el personaje este De Java The Hat De Star Wars Desagradable Baboso Que tenía encadenado a la princesa Leia Que era una mujer Me venía el pelo Y lo hice al personaje este Con la cara de este hombre Entonces ya ahí Linkeabas toda la situación desagradable Con este personaje Pero sí es lo que me gusta hacer Me falta trabajar un poco Quizás más con Vélez En el tema de retratos Hasta ahora he trabajado con imágenes Que sintetizan cosas Pero todavía no tanto Con los personajes del club Tengo un chill ahí dando vueltas Que se yo Los tengo algunos dibujados Bueno a Bianchi le he regalado También su retrato Y eso he ido al Ahí a la cabina que tiene ¿Cómo se llama? Al palco Al palco que tiene Y cuando salió lo de hombro Le llevé la remera Le llevé dibujo Y me volví loco ¿Qué te llevó? ¿Qué te llevó en tu cabeza La respuesta de... No, Bianchi es lo más cálido que hay aparte Y la mujer también Que es un amor ¿Viste? No, no No se puede creer Este... No, muy feliz Muy feliz De poder cumplir esos sueños Del que yo era Cuando tenía 15 años Y quizás lo veía jugar a Bianchi Porque yo me hice socio Me hice socio, perdón Me hice hincha de Vélez Yo digo que hice como Bianchi Yo no nací hincha de Vélez Me hice Claro Que era más difícil Porque yo nací en Buenos Aires En Capital Y mis viejos en un momento Antes de que yo terminara la primaria Nos mudamos a Ituzangó Y ahí había una familia Muy fanática de Vélez En mi casa no le daba mucha bola Y... Claro Yo jugaba con el amiguito Y los domingos Como estaba jugando Y no querían cortar el juego Me llevaban a la cancha Y ahí terminé viéndolo Jugar a Bianchi Y me enamoré Me volví loco ¿Y cómo te llevas con el marketing? A ver El marketing es una herramienta Que sé y asumí Que es necesaria Que existe Y que puede ser una herramienta Que si lo usás bien Puede ser del bien Es lo mismo Que cualquier otra cosa Me parece Si lo usás para mal Puedes hacer mucho daño Diferenciándolo con el artista Como yo dije en el primer bloque Vos haces fácil lo difícil Sí Vos tenés que lograr Que ese mensaje Traducido en una foto Lo capte rápido la persona Sí, claro Y tratar de venderlo Por supuesto Sí, claro En esa relación Vos En tu cabeza A la hora de diseñar ¿Cambia? No, no Para nada Yo O aprendés O ya te adaptás directamente al mundo Es que sí Y lo que me pasa con Vélez Es que sinceramente Es un espacio Donde puedo ser yo No me pidieron ser otra cosa Que no sea yo Y eso es genial Eso, o sea Si yo jugué dos a de cinco Me pusieron a jugar de cinco No, me cambiaron de puesto Sí, sí, sí Y ahí por eso Me puedo lucir también Este Eso es muy importante No cumplió otro rol De otra cosa Que yo no hiciera Entonces Siempre hice Dilo mejor Desde ese lugar Sí Yo te voy a hacer dos preguntas Augusto La primera Aprovechando que vos estuviste En una trinchera Que es difícil Para el hincha de Vélez Como es Olé Claro que sí Me he peleado Es verdad No nos quieren No, no No, no En absoluto Pero Este Yo me he peleado Con Falinera Todo No, no, no ¿Por qué no nos quieren? No, no, no No sé Sinceramente Yo no estuve el día De que no hicieron la tapa Por ejemplo Ese día no estuve Porque yo laburé En la redacción Desde el 99 Al 2001 2002 Que nació mi hija Más grande Y después empezaba a laburar Desde casa Ya conociendo el sistema Del diario Habiendo laburado Tres años Y aparte con la llegada De internet fuerte En principio del 2000 Te facilita Pasaba eso Y no estuve Si hubiera estado Esas noches Hubiera sido Tremendo Pero indudablemente Nos volvimos Un bicho molesto Para los grandes Pero éramos para el gráfico También El gráfico hizo un montón De etapas también Con Vélez y tal Porque aparte De un momento Que era Imposible Evitarnos Lógico Pero Si El tema De este ¿Cuál fue la etapa? Que no fuimos Tapa Que me quería matar ¿Te pusieron a Palermo? Sí La despedida de Palermo Claro Perdón Vélez Perdón Vélez Y al otro campeonato Que Vélez Logra ganar Ponen Ahora si son tapas Ahora si son tapas Pero pudieron Vélez campeón Ahora tiene la etapa Y habían hecho Como una encuesta En las redes sociales Preguntando Si querían Que Vélez Sea la etapa O buscaban Otro estrés O excusas Bueno Pero ahí usaron El marketing Justamente para Vélez Vélez fue Vélez Perdón Olé fue un diario Al principio Y terminó siendo otro Al día de hoy Claro Yo conocí Un Olé Que era divertido Con muy buenas plumas Pero que después Se fueron Esos periodistas Se fueron yendo Y quedó Un ala Un poquito más Barra Brava Y bueno En ese Ala más Barra Brava Primaban siempre River y Boca Ahí no hay forma Y el negocio Y todo Entonces No era tanto Un espíritu periodístico Lo que los guiaba Era vender diario También Pero bueno Y la segunda Antes Martincito Te había dicho Que quería hablar De esos reconocimientos Que te fue dando La profesión Esos saludos Esas cosas Esos premios Esas caricias Gratificantes Yo te quiero Preguntar Por una Que para mí Es increíble En el año 2016 Pasó algo Para la historia De la música Y para la historia Geopolítica Muy grande Que son Los Rolling Stones Tocando en Cuba Eso fue muy gracioso Y resulta que Augusto Constanzo De alguna manera Es parte de ese recital Terminamos ahí Con una bandera De Mick Jagger Eso está en la muestra Y esa bandera original Está en la muestra Que sale en el Bookset De Habana Moon Exactamente El disco Grabado en vivo Del recital De Los Rolling Stones En Cuba En Cuba Tengo un gran amigo mío Que es Miguel Mora Que vive en República Dominicana Que es periodista de rock Por cuestiones de trabajo Está viviendo allá Con la familia Y un día Me mandó un mail Me dice Che voy a cruzarme A Cuba Ya que estoy cerquita A verme el recital De Los Stones Que es gratuito En La Habana Todo Vos tenías un retrato De Jagger Me lo mandás Que quiero hacerme Un trapo Y tal Digo si claro Como no Se lo mando Le puse La bandera cubana En la lengua De Jagger Y él le agregó La bandera argentina Atrás Entonces se hizo Como un trapo grande Que lo tenía En la espalda Con el que paseó Con la mujer Y los amigos Por toda La Habana En ese día Alucinante Que fue verlos A los Stones De allá Nada Y quedó ahí La gente sacaba fotos Porque lo veía divertido Y todo eso Perdón Para poner en término En tema A la gente No es que eran 200 personas No es que tocó En la trastienda Claro Eran los Rolling Stones En Cuba O sea El bloqueo económico Que no logró romper Después de 40 años Estadounidense Eran los Rolling Stones Tocando ahí Había Toda la isla Toda la isla Estaba ahí Entonces Seis meses después Hay un género Ahora en Youtube Que yo no sabía Que se llama Unboxing Me lo explicó El otro día Un Millennial Que es cuando Que es Las personas Que reciben El disco El Blu-ray O lo que sea Una edición especial Y lo abren En formato Van contando Con el video Y van contando Con que se van encontrando Entonces Miguel Encuentra El unboxing De Habana Moon Que era el disco En vivo Que había salido Una edición especial Que traía Era en formato libro Que al final Tenía los Blu-ray Y los CDs Entonces ves que La persona esta Empieza a pasar Las páginas De las fotografías Que retrataban Todo el recital Y en una de esas Se ve Él de espaldas Con la bandera atrás Con la cara De Jagger Ahí Que yo había dibujado Entonces A las 3 de la mañana Me manda un mensaje De Whatsapp Y dice Augusto Estamos en un disco Los Stones Que locura Y nos volvimos locos Que locura No se podía creer Y no cualquier disco No No Tremendo disco Histórico Y está expuesto Ahí en la usina del arte La bandera misma Porque viajo La mujer hace muy poquito Y me lo mando por la mujer Y lo enmarcamos Y todo Y el disco ahí desplegado Y la historia que lo cuenta Que locura Esas cosas Muy divertidas Te llenan el alma No olvidate Eso lo vio Jagger Lo vio Richard Y dijeron Lo está viendo el mundo Lo está viendo el mundo Sí, claro Lo está viendo el mundo Tremendo A ver 22.50 Nos quedan unos minutos Nada más Y no me quiero ir Sin que me cuente la historia La historia del día Bueno Dejamos Dejo que lo hagas vos Les voy a contar Una triste historia Que termino con un final feliz A ver Los únicos dibujos Que yo hice inéditos Para la muestra Son los de la generación dorada Le hice a Ginobili A bueno A Delfino A Delfino Luisito Escola A Luis Escola Vamos Nozioni Pepe Sánchez Montego Y Oberto No, a esos seis A esos seis Bien Entonces Pero por qué los dibujo Yo cuando llegó Mauro Había hecho un dibujo de él Un Superman que nos venía a salvar Tuve la posibilidad y la suerte De llevárselo a la Villa Olímpica Regalarle una copia Que me la firme Novios Está todo bien Hasta que un día Después de un fin de semana de locura Trascendidos y tal El lunes este negro En julio Decide dejarnos Por una institución muy cercana A la usina del arte Casualmente En el mismo barrio En el mismo barrio Entonces Pongo en Twitter Descorazonado Miramos que es historia pasada Lo tratamos de enterrar Totalmente En Twitter yo pongo Un dibujo menos para la muestra Y entre asterisco pongo Tacha Y el que me contesta inmediatamente Y el que me contesta inmediatamente ese tweet Es Carlitos Delfino De la generación dorada Y me dice Poné el retrato que me habías prometido a mí Y digo Cómo no Claro que sí Por Dios Con lo enojado que estaba Con el otro Digo un campeón de todo Sí, sí, sí Que nos llevó a la gloria más grande Con el básquet Digo Te prometo No solo hacerte a vos Sino a todo el resto de los muchachos Y bueno Cumplí la promesa Los hice Los dibujé Los puse ahí Los colgué Y bueno Ya lo sabe Carlitos Ya me contacté con él Y todo Le mandé todo el material Y todo Estaba contento Y lo que me pasó Fue la semana pasada De casualidad Me lo encuentro a Loveja Hernández En la usina del arte El técnico de la selección de básquet Que los dirigió Y ahora los está dirigiendo otra vez Sí Bueno Por lo menos a La escuela Escola Y le digo Disculpame un momento Abajo tengo justamente El retrato de todos tus dirigidos Digo te puedo sacar una foto Con eso Sí claro Vamos abajo Saca el celular Y empieza a filmar Todos los cuadros Y dice Mirá Manu Mirá lo que tengo acá Mirá esto Y se lo manda a Ginobili Entonces Lo hermoso de la tecnología Que en un botón Ya estaba En la otra parte del mundo Mirá el celular de Manu Ginobili Ni más ni menos Exacto Y al día siguiente Cuento la historia Está en Twitter Y en las redes Y Manu contesta el tweet Y me volví loco Así que nada Digo yo llorando Por ciertas personas Y después viene el mejor Deportista La historia del deporte argentino Y te devuelve con una caricia Así que bueno chicos Hay que hacer todo Hay que ir para adelante igual Sí, sin duda Sin duda El cariño hay que darle igual Después te vas encontrando Con estas devoluciones ¿Cómo lo está viendo a Vélez? Bien Yo estoy contento con Vélez Especialmente con Hensi Con cómo está apretando Me gusta como local Bueno Ese es un gran punto Cosa que no nos estaba pasando Temporadas pasadas Me parece que Me gustaría Subir un poquito El peso La ecualización Adelante Sí Pero Pero ya no Yo no sufro tanto Atrás A veces con la defensa Y todo eso Sentí que Vélez Encuentró una idea Si, si A mí me alivia mucho Y yo los veo Veo un grupo también Y eso me esperanza mucho Yo sé que Va a haber ventas Y que estos chicos Valen oro Y que se van a ir desarmando Y que nos cuesta un montón Como club intermedio también No siendo River y Boca Que no tiene una billetera Parece que es inagotable Y nosotros luchamos también Por mantener Toda una gran estructura Que es este espíritu de Vélez también Que yo no lo cambio por nada Yo prefiero Seguir peleando En esta situación Y mantener todo el resto Porque Somos 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 muy grandes así Siempre está la discusión De si es un club de fútbol O un club con fútbol Sí Y creo que tu mensaje Lo deja más claro Sí, no Somos muy grandes así Somos muy grandes así Es un orgullo Que seamos lo que somos Este Yo creo que el día Que Que se den cuenta Los demás lo que somos Nos van a venir a conquistar Nos van a querer sacar El estadio Todo Porque va a ser como El día que se den cuenta El diamante Que somos Es tremendo Gracias de corazón Por pasar por Pasión Fortinera Radio Vendeme lo último a la gente ¿Sí? Muy bien ¿Hasta qué día vas a estar En la usina del arte? Hasta el domingo Hasta este domingo El 21 de octubre Que es justo el día de la madre Pero estaré por ahí dando vuelta Quizás un poquito en la tarde Pero todos los días Si no me equivoco De 2 de la tarde A 7 de la tarde En la semana Sí Acá tengo De martes a jueves De 14 a 19 Viernes, sábado y domingo De 10 a 21 horas Exactamente No digo feriado Pero Gramón Como siempre Bueno, en este transcurso De fecha FIFA Obviamente Por los amistosos De las elecciones Nosotros nos encontraremos El próximo lunes El viernes Vélez juega A las 7 Frente a Gimnasia La Plata En el estadio José Amalfitania Bueno, esperemos que sea Con un triunfo Y acá estaremos El próximo lunes A las 22 En AM810 Analizando Ojalá sea La victoria del 14 Gracias Augusto nuevamente Un placer chicos Gracias por la invitación Abrazo, grande Que descansen El corazón Y mi pecho grita Cuatro vientos Dame más calor Quiero que me digas Que